¡Cumbia color rosa! ¡Wee! 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 Así es, queridos Ñoño Escuchas, bienvenidos a otro episodio del Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, sitios web que te muestran un montón de cámaras que no tienen password. ¡La waifu del sistema de salud japonesa! ¡La cuarta le sorprenderá! ¡Gatel muere de envidia! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevo! Elon Musk decide multiplicarse la chamba a lo pendejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo funciona el contrato ahí si uno no cree en la existencia del alma? Ya, ellos lo resolvieron. Ok, ok. Bueno, yo les traigo otra, Expedientes Médicos del Reino Champiñón. ¡Cañón anal! ¡Ay! El cuarto le sorprenderá. No, pues ya el puro título me sorprendió. Y más, porque así ya no nos comprometemos. Así es, queridos ñoñescuchas, pues nada, ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más y permitirnos el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Saludos a toda la banda que nos escucha por audio. Saludos a todos nuestros Patreons, que ya saben que siempre los llevamos en nuestro corazoncito y en otras partes que se sienten más rico también. Bien, saludos a los camaradas de Conexión Dispersa y también a la banda del 89.9 en Radioactiva TX en TX Quiapan. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dajnax, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia, que en realidad ahora más bien es la sala comedor de La Resistencia, convertida en la oficina de Lumon de La Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia, en calzones. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Sí, es que hoy estamos grabando temprano y no me he metido a bañar y tampoco me he vestido. Pues yo tampoco, la verdad. Tú también estás en calzones, lo caray, esto va a ser el Sexy Cast. Así de... Pues qué te parece si homenajeamos, si celebramos, si obedeciendo la divina enseñanza nos atrevemos a decir... Ronda rápida, que estás en el Ñoño Cast, santificadas, sean tus notas, y esta vez será verdaderamente rápida porque traemos así poquito... Ronda rápida. ¡Cue, cuere, cué! ¡Cue, cuere, cuere, cué! Así es, queridos Ñoño Escuchas, como ustedes saben, Google, el proveedor de servicios en Internet de toda clase, tiene miles de millones de cuentas. Acaban de avisar esta semana que tienen el plan de empezar a borrar las cuentas que han permanecido inactivas por dos años. Ya sabes, de dos años para atrás. Y esto es consecuencia de un plan que tiene Google para tratar de, pues de alguna manera, fortalecer las medidas de seguridad para toda su base de usuarios. A partir de diciembre de este año, Google va a empezar a borrar cuentas si no han entrado a alguno de los servicios por por lo menos dos años. Y por servicios me refiero a lo que sea. Puede ser Google Docs, puede ser Drive, puede ser YouTube, Gmail, Fotos, etc. También avisan que no la van a borrar así a lo pendejo nada más, que sí van a mandar varias notificaciones a los usuarios. Y como que, oye, tienes que usar tu chingadera. Oye, tienes que usar tu chingadera así hasta que ya vean que no y pues ya la pueden mandar a la chingada. Esta política de inactividad no va a afectar ni a las cuentas corporativas ni a las que usan las escuelas. Van a ser solo para los, ya sabes, para los usuarios de a pie. Oye, la tirada de esto nos cuentan es que hicieron un análisis interno y donde se dieron cuenta que las cuentas que están así abandonadas tienen 10 veces más probabilidades de no utilizar verificación de dos pasos. Eso significa que son más vulnerables y se vuelven un blanco para los actores maliciosos para desde ahí tratar de empezar a fichear gente, hacer spam, robar identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, no avisaron qué planean hacer con los nombres de usuario. Ya ves que Elon Musk hace poquito por el berrinche que hizo con la radio fondeada por el Estado allá en Estados Unidos dijo, pues entonces voy a empezar a reciclar los nombres de usuario. Todavía no sabemos qué pedo en Google. Ay, me agarraste entrando a mis cuentas que no uso, que utilizo como almacén. Mandándome mails entre ellas para que se reactive y ya no me esté chingando Google. Shazam 2 es oficialmente el mayor fracaso de DC, pero eso va a pasar a menos. Pero eso se va a eclipsar cuando salga la nueva de Flash, que se va a poner chingona, ya lo verán. Aquí lo estoy prediciendo. Pues no hay mucho más que decir, nomás por si usted andaba con el pendiente de cuál fue la peor cosa que hizo DC. Shazam 2. Apenas ha recaudado 30 millones de dólares en Estados Unidos. Bueno, esto es ganándole a Wonder Woman 1984 y The Suicide Squad, donde ellas sumaron 169 millones y 168 respectivamente. Así es que ya saben, camaradas, vean Shazam 2 y no les den dinero a DC para que aprendan a hacer películas buenas. Bueno, esta nota nos la manda nuestro camarada, el tío Babayaga. Nos cuenta que se puso a ver uno de esos videos de YouTube donde te enseñan los sitios más perturbadores de Internet. Los otros estaban así medio bleh, pero el que sí está interesante y que nos lo compartió es uno que se llama Insecam.org. Obviamente se los voy a compartir en el canal de Telegram de La Resistencia y en el servidor de Maston de La Resistencia. Es una página que es un directorio de todas las cámaras de vigilancia que están conectadas a la nube. Ya sabes que las conectas ya sea por Wi-Fi o por Ethernet o lo que sea y que usualmente deberían tener un password para que cuando entres a la IP del equipo puedas este... Ya sabes que estés seguro, hay un chingo de cámaras en todo el mundo de marcas como Axis, Panasonic, Lenses, Sony, TP-Link, Foscam y otras así como más chinas que están así puestas y no tienen los passwords, están completamente inseguras. Entonces este sitio Insecam.org es un directorio de cámaras en todo el mundo. Ahorita por ejemplo estoy entrando a la página principal, tengo una cámara que está en una playita en San Feliu de Guishol en España, una cámara en Tokio, Japón, una en Sochi, en Rusia, una en Taiwán, una en Imola, Italia, una en Harjiv, Ucrania, que esa está apagada. No me imagino por qué. Pero bueno, pues está ahí interesante el asunto. Ya saben camaradas, siempre cambian los passwords de FAUD de todas las cosas que compren. Así es, y si usted es boyerista, pues deje su IP abierta. Exactamente. No, exhibicionista más bien, ¿no? Sí, tienes todas las razones. El boyerista es el que... Se me olvida que tú eres el de los gustos exquisitos. ¡Ay! Por favor, señor, no tiene el cuello largo. Bueno, a propósito de waifus y de ministros de salud, la inteligencia... Esto ya empieza, pues antes de que ya terminamos la ronda rápida, hoy las estamos fusionando. Esto es, ¿qué hizo la inteligencia artificial esta semana? Ronda rápida. Así es. A través de MidJourney, un compa, o sea, que en teoría no fue la inteligencia artificial, fue un compa, creó unas fotos de una falsa ministra de sanidad de Japón, de nombre, ¿dónde está? Le puso de nombre. Ahí no viene el nombre, pero bueno, lo importante... Ah, no, sí, le puso... No, no tiene nombre. No tiene nombre, pero tiene un escote enorme y gigante. Y está así... Y la subió, y la gente empezó a volverse loca, así de que esa waifu que me cure y demás. Yo sí me pongo mi mascarilla y todo lo demás. Obviamente, el sector de salud de Japón, liderado por el hombre Katsubo Nokato, dijo, eh, y un momento, yo no soy ella, pero, ay, qué escote, ya ves cómo son los japoneses. Yo digo, oh... Son unos puercos. Le gana luego su show de eso. Al final, creo que el problema fue en que, como de costumbre, la banda no sabe reconocer cuándo es una creación de la inteligencia artificial y cuándo no es. Y tampoco leen, porque el güey tampoco dijo, miren la nueva ministra, simplemente lo compartió así como de que, yo voy a dejar acá el nombre de que, miren lo que hice, unas fotos de la ministra. Y la banda dijo, ¿qué? ¿La ministra? ¿Qué? ¿Por qué está tan sensual? Desafortunadamente, los posts en las redes donde lo empezó a compartir, en el especial, fue Twitter. Se tardaron mucho tiempo en flaggearlo, ya sabes que le ponen la etiquetita de que esto no es de veras. Y pues ya fue demasiado tarde. Entonces, eso se suma a Donald Trump arrestado y al Papa Valenciaga. Si ustedes están viéndonos a través del canal de YouTube, en algún momento durante esta nota, pues les compartí las imágenes. Si nos están escuchando a través de otro medio, entren a nonocas.com y asómense al canal de Telegram de La Resistencia o al servidor de Mastodon de La Resistencia. Así es, te estoy hablando a ti, Gatel. Así es. Y bueno, camaradas, pues en esta fusión rara de Ronda Rápida y que hizo la inteligencia artificial, yo les traigo que, una vez más, Mid Journey, que ya ves que ahorita, como dices, ha estado sonando ahí por todos lados, decidieron que era hora de entrar al mercado de Internet más grande del mundo, que como sabemos es el de China, en un artículo posteado en WeChat, que como sabemos, allá en China le pertenece a Tencent, una de las compañías gigantescas. El lunes, una cuenta corporativa que se llama Mid Journey China, o bueno, Mid Journey China, o Mid Journey China, dijo que ya estaban aceptando así las solicitudes para pruebas beta y el martes ese artículo había desaparecido ya. Oh no. Ajá, no sabemos qué pasó, sí sabemos que ha habido varios intentos de la banda de estafar a sus compatriotas allá en China, porque en realidad cualquier persona puede sacar su cuenta y lo que sea decir, es una cuenta corporativa, decir que es la cuenta corporativa de Mid Journey China, ¿no? Y empezar a pedir qué es lo que ha pasado en todos los otros intentos anteriores de la banda de escamear ahí a sus compas, llegaban luego y luego pidiendo dinero, ¿sabes? Hola, ya abrimos, si quieres entrarle necesitamos dinero, y pues ya sabes, ¿no? Así, la estafa. Estos compas no estaban pidiendo dinero, o sea, estaban haciendo las cosas como uno esperaría que fueran de verdad, ¿sabes? Sí, vamos a abrir las pruebas beta y lo que sea. Ya ves, por ejemplo, que acá de este lado del charco, Mid Journey se utiliza a través de un canal de Discord, y las personas que en China utilizan Mid Journey, pues tienen que estarse brincando cosas con las VPNs y así. En el caso de allá de China, pues aparentemente hay un servicio parecido que se llama QQ, que es un poco como Discord, entonces también escarbándole ahí, nuestros camaradas de TechCrunch encontraron que probablemente había una relación entre estos güeyes que dicen que son Mid Journey China y QQ desde la perspectiva de que a lo mejor hicieron, ya sabes, como que la sociedad para decir, bueno, pues qué pedo, güey, déjanos correr nuestra inteligencia en tus canales para que funcione como Mid Journey. Pero pues bueno, no sabemos ahí por qué te digo, desapareció y al momento de la grabación, que esto es jueves 18 en la mañana, no ha aparecido nada nuevo, ¿no? Por otro lado también, pues ya sabemos, esto ya lo hemos estado platicando y le hemos estado dando seguimiento, las regulaciones que van a enfrentar las inteligencias artificiales generativas ahí en China están muy cabronas y entonces pues van a tener que andar a las vivas, estos pelanás, ¿no? A ver qué onda. Sí es que son, de verdad. Me parece bastante interesante el hecho de que haya desaparecido un día después. No sé si es una onda de que ya se les llenaron, ya sabes, los espacios que tenían o alguien les habló y les dijo, a ver, bájame esa chingada. Pudo haber sido lo primero, ¿no? Donde no tienen la infraestructura para albergar tanto show junto con lo otro, así donde de repente es como nosotros y el día de mañana de repente por fin llegamos a los mil suscriptores que muchas gracias a los que ya se han suscrito necesitamos más. Muchísimas gracias, camaradas. Pues sí, diríamos, ah, caray, algo está pasando. ¿Por qué se saturó el canal de Mastodon, el server de Mastodon de la resistencia? Y en los medios dirían, no, lo que bajaron porque, no sé, jalas el hilo y descubrimos que se saturó el Mastodon porque el gobierno chino quiere nuestras cabezas. Entonces diríamos, oh, no, apágalo Dashnack y escapemos. Qué bueno que el server no está en nuestro nombre. Saludos al camarada Rosquillas, por cierto. Ay, ¿yo qué sigue? Y yo les traigo un misterio sin resolver. Y este sí es misterio sin resolver, no es críptico místico, es de la ciencia. Pero hay bastantes cosas interesantes. Tengo bastantes takeaways sobre este artículo. Conclusiones, quieres decir. Conclusionations. Este, a ver. Bueno, tenemos que comenzar hablando de la estratosfera. Un lugar tranquilo, lleno de nada. Así. Poco oxígeno, poco aire, las nubecitas están abajo, el cielo azul resplandece arriba. Un investiga, un equipo de investigadores de los laboratorios nacionales sandía en Estados Unidos. Así se llama. No sé por qué. No sé si es sandía de un día santo o sandy a o sandía a la sandía. Ok. Usted, ayúdenme, es parte del misterio. Bueno, aprovecharon esa tranquilidad. Así. Y dijeron, vamos a enviar unos globos aerostáticos dotados de micrófonos de alta sensibilidad. ¿Y para qué graben la tranquilidad? ¿Y cómo suena la tranquilidad? No sé, enviemos un globo. Daniel Bowman y sus colegas de los laboratorios sandía pues mandaron esos a la frontera final. La atmósfera que divide ahí ya sabes todo el show. Sus resultados los acaban de presentar en el 184º Congreso de la Sociedad Acústica de América que se celebró esta semana en Chicago y sus resultados son intrigantes. Registraron sonidos que son imposibles de registrar en otros puntos de la atmósfera porque hay muchas interferencias como el sonido de las odas chocando, truenos o sonidos o actividad humana como turbinas de avión y explosiones. Pero aquí lo interesante es que grabaron sonidos que no saben de dónde vienen. Así de... extraterrestres o tranquilidad en forma de sonidos. de Knope. Como la criatura de Knope. Estamos hablando de que están grabando a 22 mil metros de altura. O sea, así como se acaba de meter ese sonido de la notificación, así no se les van a meter a ellos. O sea, no es así de que alguien pasó un avión y el avión está hasta casa de la chingada. Los micrófonos no son micrófonos, se les llaman microbarómetros. Es un instrumento capaz de registrar más frecuencias que los micrófonos convencionales también por ahí también dices, güey, pues no es que sea tan misterioso, es que pues creo que nadie había mandado un microbarómetro. Al final también luego los datos los contrastan con los GPS para triangular el origen. Lo chingón de este abarrote y ahí es donde viene de las cosas que yo dije, esto está chido, los globos que están utilizando son lo que le sigue de bajo costo. Es más, cada globo que lanzan les da dinero el globo, así de baratos son, güey. Gracias, gracias, y se va. Así, los globos los están haciendo con bolsas de plástico, con paneles de plástico como de pintor, ya sabes, ese plástico que compras en rollo, duct tape, y le echan como polvo de carbón adentro, güey. Entonces, lo que pasa es que el polvo de carbón pues tiñe en tinta la interior del globo de un color oscuro lo extienden en un espacio de un tamaño de una cancha de básquetbol porque así miden las cosas en Estados Unidos, el sol caliente el aire dentro del globo porque es más oscuro porque el carbón creando que que vuele así donde ya sabes el aire caliente flota es básicamente un globo de aire caliente sin combustible que funciona con el carbón adentro que se calienta y crea y caliente el aire que ayuda a que se caliente el aire entonces pues te digo es así donde pues sí güey pues tenemos como 100 así dijimos ¿cuántos echamos? pues echa 100 güey total están a dólar el globo güey y me encontrí y Juan encontró otro rollo ahí afuera que lo tiraron en la parisina entonces ya tenemos más oiga señor pero los microbarómetros esos nos los dan gratis porque somos científicos entonces pues han estado así citando a este compa dice nuestros globos son básicamente o es lo que acabo de decir Bowman pero queremos que Bowman lo diga nuestros globos son básicamente bolsas de plástico gigante con un poco de polvo de carbón en el interior los construimos usando láminas de plástico de pintor como las que usted encuentra en la ferretería cinta adhesiva y ya cuando el sol brilla con los globos oscuros el aire del interior se calienta y gana flotabilidad los globos pueden pasar de la superficie a 20 kilómetros de altura en cuestión de horas cada globo solo necesita alrededor de 50 dólares de material son un dólar de todo lo demás 49 dólares del microbarómetro o sea porque ya 50 dólares dices entonces no es tan barato no si en realidad el microbarómetro cuesta 100 dólares pero como les digo que el globo les da dinero de tan baratos que son que ahí le están cagando deberían de vender espacios de publicidad y ya les genera es mentalidad de tiburón al final en resumen el pedo del misterio sigue siendo un misterio pero ustedes son científicos dijeron esta madre nosotros la vamos a encontrar hemos encontrado señales de infrasonidos con frecuencias unas cuantas veces por hora en algunos vuelos pero la fuente de esos sonidos sigue siendo desconocida o sea es un hondo donde dices no solo es que es esa madre que suena sino de donde viene ya sabes porque si supieran de donde viene dirían a ver voltear ah ya si es ese wey ya sabes dirían es otro grupo de científicos que están mandando globos con microbocinas ya sabes porque odian son los del laboratorio melón que odian a sandía a huevos en fin pues ese es un misterio sin resolver que voy a mantener aquí en un post-it imaginario para pues poderle dar seguimiento me parece y ahora que hizo Elon Musk esta semana pues nada decidió multiplicarse la chamba porque yolo nos centramos que esta semana Elon Musk en un correo electrónico a los empleados de Tesla esto viene cortesía de nuestro medio hermano Electrek les estuvo informando a todos los empleados de Tesla que el mismo Elon Musk himself va a aprobar todas las nuevas contrataciones que se hagan en la empresa incluso cosas tan sencillas ya sabes como los contratistas que vienen y te cambian te cambian acá los paneles o te ponen el tabla roca y todas esas madres este él lo va a estar revisando dice que es con la finalidad de comprender mejor el proceso de contratación y el correo incluye nadie puede unirse a Tesla ni siquiera como contratista hasta que reciba mi aprobación por correo electrónico no sabemos cuánto tiempo va a tratar de hacer esto yo creo que a lo mejor escuchó ya sabes en su plática con el peje ya ves que todas las decisiones tienen que pasar por el peje también entonces seguramente él es el otro camu y nadie me quiere creer Elon Musk y Andrés Manuel destinados al nacer es su destino a huevo aquí lo que se pone interesante es que en los últimos años Tesla ha estado contratando alrededor de 30 mil personas por año en los últimos tres años obviamente con todos ya sabes Elon Musk es una persona muy ocupada entre el tiempo que pasa tuiteando pendejadas el tiempo que pasa diciendo pendejadas en podcast de Tecnobros de ultraderecha el tiempo que pasa violando las leyes y explotando gente pues le queda poco tiempo para estar contratando personas pero yo le quiero creer de que seguramente va a haber un panchito de Human Resources de recursos humanos que todas las del día se las va a poner y en un mail así ya sabes donde va a tener que revisar un mail donde va a decir si, si, si no, si, si permíteme esa es la segunda parte del correo dice los vicepresidentes deben enviarme una lista de las solicitudes de contratación de su departamento una vez por semana piensa con cuidado antes de enviarme una solicitud oh no porque si me mandas si tienes tres que niegue sigues tú así donde porque me mandas puros güeyes que no quiero eso a mi me suena así ya, ya hizo se esta volviendo loco esto nos recuerda algo que hizo él durante 2019 cuando estaba tratando de reducir costos hizo lo mismo que él tenía que aprobar todo junto con el director financiero un panchito que se llama Zach Kirkhorn pero no era para contrataciones era para gastos entonces ahorita como en toda la línea 2023 de los Teslas ya sabes que bajaron bastante de precio entonces seguramente como parte de su idea para reducir costos pues ha de ser así como este pedo obviamente también te metes en el problema de que el güey cree que puede hacer todo entiende todo y sabe todo y cuando le tengas que explicar por qué necesitas un cabrón que esté parado ahí junto a la máquina con una llave inglesa para cuando se atore girarle un cuarto a la tuerca te va a decir no vete a la verga güey piénsate otra solución ¿no? pero bueno pues ahí está eso es lo que hizo Elon Musk esta semana camaradas nada demasiado grave o demasiado agraviante comparándolo con otras ocasiones y ahora sí camaradas en esta sección que no tiene un verdadero nombre porque es complicado nombrar todas las secciones yo les traigo televisor 55 pulgadas 4K Smart TV ok tú lo puedes usar para videollamadas porque trae su camarita y su ay cómo está familia qué pedo ay muy bien cero dólares ajá qué es lo que la compañía quiere a cambio de ese televisor tu primogénito algo así no decía yo el alma por cuestiones mediáticas y clickbaiteras pero en realidad lo que necesitan es de que veas anuncios toda tu vida para tan es así que la televisión son dos pantallas en realidad una televisión de 55 pulgadas normal una barra de sonido super mamalona HD y abajo una especie de pantalla rectangular como un banner que cruza la pantalla que no puedes apagar y que va a estar poniendo publicidad y demás cosas ahí como un banner y si le pones una tirita de duct tape le podrías poner una tirita de duct tape de cinta de aislar pero no solo va por ahí además de la publicidad ellos van a estar tú estás autorizando al decirle si Simón le quiero entrar datos de tu familia registra las series o películas que ves cuánto tiempo lo haces qué servicios de streaming cuáles son tus búsquedas lleva la cuenta de las aplicaciones que usas qué compras online haces qué botones pulsas sabes y como tiene cámara sabes si estás presente o no delante del televisor ok ok dice la compañía los güeyes que lo están haciendo son los compas de una compañía fundada por los creadores de Pluto TV se llama Teli como le dicen en Inglaterra a la televisión T-E-L-L-Y sí ya iba a ser el metro alfa y demás pero no me acuerdo cómo se dice la televisor Tango Ejo Lima Lima Yo-Yo Yo-Lo ahorita solo está funcionando en Estados Unidos estoy intentado a entrar a la página y decir chingue su madre pero tengo que leer bien las letras chiquitas al final Ajá porque también acuérdate que tú tu profesión si esto si la vida fuera un juego de rol tu clase sería trickster entonces necesitas que por cierto ya vi la de calabozos y dragones que la tienen ahora en Palamonte es más de lo mismo esta palomera pero regresando a esto el chiste es que debes pedirte voy a pedir una y la voy a poner en el sótano y tal vez cuando no la use la puedo girar hacia la pared no sé estoy pensando cómo hacerle o con unos espejitos a la cámara hacer que la cámara vea hacia otro lado porque también me imagino que ha de tener partes en el contrato donde no puedes alterar la televisión la televisión funciona con su propio sistema operativo teleos no admite software de terceros trae un set up box con android tv pues está cotorron y ahí es donde puedes meter las cosas cuenta con tres puertos hdmi dos usb sintonizador digital para canales tradicionales la cámara en la parte superior tiene para las videoconferencias cuenta con una pestaña para taparla en caso de que querramos algo de privacidad van a empezar con 500 mil unidades que se entregarán en este verano pero está cabrón si al final tú haces algo para no ver la televisión o ya no estás cumpliendo parte de tu como decirlo dices no estoy hasta la madre de la televisión con anuncios abajo la compañía te va a cobrar los 500 dólares si no los quieres pagar pues vienen y recogen la tele lo interesante también de la pantalla horizontal en modo panorámico de la parte de abajo es que también te va a desplegar como una especie como cintillo de noticias el clima la temperatura o sea no solo va a ser para anuncios sino le están dando una funcionalidad a la segunda mini pantalla y esas noticias de donde van a venir de donde ellos te las quieran meter o tal vez tú las puedes configurar los creadores en la página si se meten a a ver déjame les paso el dato bien si se meten a free tele punto com free como gratis tele como tele y punto com como punto com la neta está la idea está demasiado sensual hasta que llegas a la parte de abajo y un misterioso hombre de tez rojiza con cuernos te dice firma el contrato si porque no te hablan del oculero en la página que el oculero es donde nuestros amigos de medio hermano hipertextual pues ya se puso a rascarle más adelante que yo y si dicen que las condiciones de ese pedo de lo que analizan de tu casa son demasiado draconianas sobre todo porque tú firmas el contrato pero estás aventando a la barrota a toda tu familia pero la neta se ve bien bonita y mi alma no la uso lo que siempre decimos aparte del pedo de las violaciones de la privacidad y lo que quieras no es lo mismo que un adulto con el nivel de conciencia o inconsciencia que tenga porque hay habemos adultos muy pendejos también pero bueno se supone que la ley le da a los adultos el derecho de hacer de su culo un papalote pero no está chido si acabas arrastrando por ejemplo entre las patas a los chamacos porque estoy viendo una de las fotos aquí de la página es así ya sabes como que la familia acá toda feliz todos con la boca gigantesca y demasiados dientes pero hay dos niños también ese pedo no está chido no tengan niños la vida está condenada en este planeta no de las cosas también padres es que tiene un sistema de asistente de voz donde tú le puedes decir Teli cuál es el clima entalado ya sabes una onda como hey Teli aquí está eso aparte está no sé está maléfico pero pero es muy gratis ese es el problema cada vez están dispuestos a darte más cosas a hacerte a darte más comodidades a hacerte cada vez más difícil que te salgas de ese pedo güey nada más para poder seguirte chupando el alma no lo hagan no sé no me digas que no lo haga porque más ganas me dan de hacerlo este es más ahorita en caliente a ver reserve sí simón deberías estar grabando tu pantalla para pegar esto en el video enter my first name a ver creo que no lo puedo hacer no voy a grabarlo y luego lo voy a pegar sí voy a hacer eso este porque está creo que está glitchable si ves que no te funciona puedes decirles ven porque está súper glitchable creo que no están contemplando a la gente porque tal vez 55 pulgadas necesito cuánto es en eso en teléfonos 55 pulgadas es una pantalla la tele que tenía aquí en la sala la que conoces esa es de 55 pulgadas porque aquí tengo yo una de 55 pulgadas aquí al lado y la uso de doble monitor pero creo que es muy grande si fuera más chiquita estaría chingón y me la llevo a todos lados así de ay es mi segundo monitor órale puto saluden aquí a los que nos están espiando este no sé podría funcionar voy a tener que registrar y leer con detalle el contrato sobre qué tanto la tienes que usar o si hay un compromiso de que la tienes que tener instalada en un lugar así como tu tele principal visible porque así subo esta que tengo acá a mi escritorio de ella arriba y esta la pongo acá y pum ya tengo tele gratis y así si lo haces tienes que hacer el video y compartirlo y así esta tele que está espiando pues las ratoncitos que viven acá la pueden ver a juego si entre asómense camaradas asómense camaradas me voy a ay es que si me espero no me van a mandar mi tele bueno ahí vemos en qué acaba si usted tiene algún comentario pueden decir hashtag no lo haga compa bicho o si si born baby born disco inferno también si me la puedo llevar a México eso es la otra que estaba pensando la pido y me la llevo a México o le digo a mi esposa que pida una y yo pido otra y las ponemos una enfrente de la otra con reels de videos ya sabes como cuando pones dos alexas pones a huevos o cada quien cada una reproduciendo un episodio episodios de series familiares viejas para que no se agarre el pedo de la familia Brady entonces ellos o conseguir un reel de video de gente viendo televisión como un loop constante y así la dejas en play viendo otra pantalla viendo una familia viendo la televisión donde digan es demasiado información eso sería divertido bueno ya eso fue todo camaradas ya saben si alguien les ofrece lo que sea por su alma usted véndala porque no usa su alma y a propósito porque no existe al final pues lo que digo si alguien te está pues sí yo te la doy yo no la uso igual como decía mi hija Elena pregunta voy a hacer una pregunta abierta que es la pregunta de mi hija Elena si haces un pacto con el diablo a cambio de tu alma a cambio de ir al cielo vas al cielo o al infierno ok una de esas preguntas tipo quien gana Hulk o Goku esas son son las preguntas favoritas de mi hija el que prefieres cañón del sumidero o crepa de nutella si pero eso está interesante porque como funciona Dios tendría que respetar el contrato no no es a lo que voy yo por lo poco que sé de este asunto de teología y el dogma y así que ya sabes que es un poco como ser experto en los hábitos reproductivos de los unicornios es saber mucho sobre algo que no es cierto pero yo pensaría que el contrato debería ser inválido porque digo en la mitología cristiana católica abrámica y similares este el único que te puede garantizar la entrada al cielo es tu Dios no nadie te puede agarrar y llevarte al cielo entonces el diablo siguiendo ya sabes como que su historia canon de origen en la mitología cristiana pues como es un rebelde y lo que sea no puede llegar así tocar la puerta y decir oye hice un contrato y te traje a este cabrón déjalo pasar pero si el testado te va a decir no ni madre sus niveles de poder no son equivalentes pero tal vez él conoce un glitch creador del universo ya sabes donde el diablo ya lo resolvió como pollero él ya dice si Simón yo te meto por acá volvemos volvemos a lo mismo si el dios de Abraham es supuestamente omnisapiente pues se va a enterar de que estás ya asumimos que no es omnisapiente digo hay que leer solo 5 páginas de la biblia para descubrir que ni es omnipresente ni omnipotente ni omnisapiente es más bien como un personaje overpower del universo marvel cristiano como el beyonder es ni siquiera como el beyonder pero estaría está interesante voy a bueno les pido por favor a todos los que me apoyen y digan si Elena por favor la siguiente vez que tu abuelita invite un padrecito a comer pregúntaselo y lo grabas porque queremos ver como se glitchea el padrecito bueno esa fue mi opinión pero pues si ya terminamos con este asunto yo tengo otra nota que igual habla de artículos sabes que te doy mi alma a cambio de tu artículo a huevo ahí les va queridos me escuchas imagínense lo siguiente ajá imaginándome en tu casa ajá estás ya me lo imaginé viendo mi tele espía tienes un hijo viendo tu tele espía tienes un hijo de 16 años yo tengo un hijo de 15 casi exactamente de repente alguien llega toca la puerta mensajero mensajero que extraño aquí no tocan la puerta los mensajeros te botan todo a la vez bueno a menos que haya que firmar porque es un equipo caro maldita sea que pediste aquí les traigo una computadora una laptop específicamente para jugar con un costo de mil dólares necesito que alguien me firme y empiezas a preguntar quien chingados la pidió yo no la pedí le preguntas a tu pareja tú la pediste pues no ni madres estás viendo que llevamos una semana tragando atún y arroz ¿no? y resulta que la computadora viene a nombre del hijo de 16 años oh rayos se está vendiendo drogas seguramente obviamente la mamá digo creo que eso es lo correcto uno como padre tiene que decir a ver que vergas agarró el chamaco lo sentó le decomisó temporalmente su computadora su teléfono y le dijo te vas a sentar aquí y te vas a quedar castigado hasta que me digas de dónde sacaste mil dólares para comprar esta computadora obviamente pues la mamá asumiendo que puede estar como dices metidos en pedos de drogas que alguien puede estar abusando de él o sea como papá digo obviamente a mí no me pasa pero me imagino que uno como papá se ha de imaginar lo peor ¿no? si o pudo haber ahorrado muy cabrón tampoco es así que dijeras digo yo sé que como mexicanos mil dólares es una cantidad que en nuestra perra vida vamos a ver pero ya de este lado si los ves a veces si lo sé es lo que te cobran por arreglar el coche es lo que te cobra el pomero si pero exactamente pero también uno como papá pues sabe cuánto dinero le ha dado al chamaco eso es lo que voy o sea la jefa criptomonedas wey wey no mames total que le preguntó y el chamaco así sin pedos ah si jefa no no pasa nada estoy vendiendo skins de videojuegos así así fue el pedo voy a hacer una pausa Patricio porque tú no estás vendiendo skins de videojuegos saludos Pato este aquí bueno ya obviamente después de que el chamaco le dijo eso y la jefa se quedó así ya todos empezaron a reír como final de episodio de Scooby Doo pues el chamaco la sentó y le dijo a ver jefa te explico ahora tú vives en mi casa bajo mis reglas el chamaco vende skins de armas para Counter Strike el wey lo que hizo es que ahorró dinero hace un año compró unas skins que eran ya sabes edición especial nunca van a volver a salir cuestan el verguero de bar o que no sé qué el cabrón las estuvo jordeando durante un año y un año después las pudo vender por tres veces su valor o sea que básicamente pues el wey le invirtió como 300 dólares salió con mil dólares y este pues ya sabes es dinero perfectamente legal no engañó a nadie no hubo abuso de nadie no nada así que a la chingada la doña dijo ah pues sí a huevo wey ahí está tu teléfono tu computadora disfrútala y le dio un poquito más de dinero para que el chamaco pudiera no amigo ni siquiera ya sabes necesitamos que nos saques de pobreza no pues es hay que cambiar las ventanas este te acuerdas te acuerdas así como pues si básicamente es un pedacito de lejos pues mira ahí está para apoyar tu espíritu de entrepreneur aquí está tu seed money a ver qué más puedes hacer con este y una lista de pendientes de la casa que hay que arreglar con precios exactamente pero pues sí digo ahí tú decides qué chingón esa es una historia de emprendimiento muy bien son de esas cosas que a veces solo funcionan cuando estás chamaco pero pues está chido es una buena historia se pudo comprar su laptop exactamente ya deberíamos dejar el podcast también pero bueno pues ahí está vamos a dejar el podcast porque nadie quiere venir aquí a suscribirse los números están incrementando amenazarlos funciona años de vivir bajo la pasiva agresiva de las mamás mexicanas déjame ya no nosotros aquí vamos como ochenta mientras aunque sea que haya un ñoño escucha o ñoño patron aquí aportando su dinerito nosotros taconea bonita taconea ya nos lo enseñó en aquella hermosa canción la putivuelta si no la conocen dejamos el link en la descripción exactamente esa era la la rola oficial de cuando trabajábamos en FM y era viernes de quincena viernes de quincena y poníamos hasta la bocina y bueno en fin que sigue hablando de putivueltas drogas traes una nota bastante interesante esta pasó en Canadá y no sé dónde la tengo la tengo en mi pocket usualmente está entre las piernas en la parte de abajo del torso eres un puerco sobre todo porque vi tu mirada lasciva lasciva y así te la estaba saboreando aquí está ya la encontré en Canadá Vancouver para ser más exactos Jerry Martin rentó un local creó una tienda en línea ubicada en Downtown Eastside el miércoles imprimió unos flyers donde decía voy a abrir una drugstore pero no una drugstore de aspirinas y pastillas sino una drugstore de drogas de adeveras usted quiere heroína quiere cocaína quiere meth ahí usted vaya allá y ahí nuestro equipo de ventas lo atenderá con los más altos estándares de calidad nuestros asesores de intoxicación las drogas que ofrecemos están revisadas bajo los más altos estándares más altos estándares por el doctor Simi de las drogas para que usted no se muera de sobredosis de fentanilo la abrió el día que prometió llegó gente que decía oh vengo a curiosear pero si yo dejo este dinero aquí y ay wey si me la uy está si me durmió si me durmió la lengua bueno lo voy a recomendar con todos mis amigos obviamente horas después llegó la policía donde dijo un momento ya sabes eso es como un poco al estilo Springfield donde probablemente la patrulla pasó varias veces y dijo oh que interesante esto es un momento porque está vendiendo y de la más alta calidad y seguro es legal y alguien habló a la comisaría oiga jefe eh ya legalizaron vender como drogas así en Canadá porque ya ve que somos muy modernos ¿qué? claro ¿ya legalizaron? y ya sabes no le digo no Ramírez porque si se llama el policía en Canadá es de origen hispano ve a arrestarlos inmediatamente y obviamente el güey dijo maldita sea y ya los fue arrestó a este compa y todo al final oh dale ay espérense tengo que confesar algo adivinen que medio hermano me trajo esta nota vice por supuesto el plan de este compa martin le dijo a nuestro medio hermano vice la dijo la neta yo sabía que me iban a agarrar no lo estoy haciendo porque quiero ser un entreprenur del emprendimiento de las drogas o porque soy un drug dealer que vio mucho shark tank lo estoy haciendo porque quiero que se lance un constitutional challenging un constitutional challenge para abolir la prohibición de las drogas que está matando a canadienses porque él dijo vice dijo no es que digas drogas si me interese este compa alega que las leyes que previenen el tráfico y la distribución de drogas de forma ilegal incrementan o propician la muerte es por sobredosis debido a la falta de una regulación en los estándares porque nadie sabe que se está metiendo este wey me dijo que era de la buena yo creo que es de la buena entonces su hermano murió de sobredosis producido por fentanilo y él juró venganza que pena pobre cabrón y él juró venganza pero de la chida donde dijo no pues tampoco es culpa del wey que me la vendió pues él tampoco sabe a él le dicen toma véndeme esto y él dice sí señor y al final nadie sabe en qué momento alguien dijo la voy a cortar con fentanilo y le voy a echar harina porque gluten los odio entonces ¿qué pasa si te entra gluten a los pulmones también te lleva la verga más allá porque en teoría a mí me hace daño en el intestino ese es mi talón de Aquiles si te entra por la nariz yo creo que así como a todos te broncoaspiras y te mueres y se te hacen luego hongos y mueres oliendo a pan bueno retomando aquí este compa este wey menciona que hay unas leyes hay como unos glitches en la ley canadiense en la sección 7 del charter de los derechos y libertades donde debería de aplicarse esa para prevenir ya sabes donde si estamos buscando el bien común de que la gente no muera intoxicada accidentalmente debemos de regular pero si es ilegal entonces no lo podemos regular entonces ese charter dice pues hay que regularlo y hay que hacerlo legal para poderlo regular porque que es más importante que las vidas de los canadienses entonces este compa te digo se le está aplicando chingón está chingón obviamente pues va a morder botellón en el transcurso del abarrote pero pues a nosotros a mi me costó trabajo un poco entender el abarrote pero en países de adeveras más de adeveras como canadá estos pedos si prosperan donde a final de cuentas va a haber un juicio van a llamar como se llaman ellos al primer ministro a todo su desmadre donde lo van a analizar y donde van a decir verga si tiene un poco de razón donde al de forma paralela tiene la tensión mediática donde todos están viendo ese pedo donde todos dicen nuestro medio hermano donde la onda donde no es lo mismo salir con una pancarta de el fantanilo mató a mi hermano y todos desmadres a que creó una tienda ya sabes la aromó la atendió la cama puso las mentitas el güey está súper informado está dando sus propias entrevistas todos los medios en el canadá están ahorita tratando de sacarle una entrevista al güey para que hable del abarrote todos los políticos están en el eso está mal pero su hermano que era muy buen pedo murió de sobre eso también está mal maldita sea no sé a dónde me voy a hacer por favor Justin Trudeau haz algo estúpido que desvíe la atención y obviamente hay alguien con Justin Trudeau que le dice no señor este es el momento donde usted se va a quedar aquí sentado calladito así porque es el primer ministro verdad si yo soy el primer ministro pues qué bueno por ese camarada encontró el glitch apropiado y está chido güey esas cosas tienen que cambiar es un poco lo mismo también que ha pasado en los 60 cuando empezaron a trabajar con psicodélicos cuando se sintetizó por primera vez el ácido lisérgico no sé qué que conocemos como LCD y lavanda empezó a trabajar con él inmediatamente como consecuencia de las políticas antidrogas de Estados Unidos pues ya ves que todo se puso así súper espeso y súper pendejo y le perdimos como 40 50 le perdimos como casi 60 años de investigación a estos compuestos psicoactivos a los específicamente a los psicodélicos que ahorita ya en algunos países más de veras donde ya los están despenalizando por lo menos para la investigación hemos encontrado que la psilocibina por ejemplo ayuda con la depresión hemos encontrado que la ketamina ayuda con el trastorno de estrés postraumático y varias cosas hemos encontrado que el tratamiento con LCD o con por ejemplo también le ayuda mucho a los pacientes terminales de cáncer a perder el miedo a la muerte o sea hay como muchas cosas positivas y les perdimos 50 años por las leyes pendejas entonces pues está bien que lo vayan que traten de cambiar al final la premisa de este compa es en lo correcto ya ni siquiera es una cuestión de regulación del tráfico donde la gente que está pagando poniendo la sangre somos nosotros en el tercer mundo en los países que estamos produciendo y estos compas están poniendo los muertos en cuestión del uso y no tiene sentido donde si se regulara el tráfico el consumo y demás pues todo sería feliz no creo que ellos digan a nosotros nos gusta así ser ilegales y arriesgar la vida todos los días y demás donde pues podrían tener un negocio formal obviamente también el problema es que llevamos tantos años o tantas décadas con la prohibición de estas cosas que pues los dueños entre comillas de los negocios comillas de tráfico de todas estas sustancias pues no lo van a soltar así nada más porque tampoco es así como que puedan decir ah bueno pues ahora que ya es legal voy a llevar mi carta constitutiva voy a sacar mi RFC ya sabes yo si creo que en algunos casos lo podrían hacer tanto se tendría que declarar una amnistía también y ya ves todas estas personas que equiparan el consumo de drogas con una falla moral van a decir y encima de todo le quieren dar una amnistía a estos güeyes pues digo se tiene que no tendrían que habría un glitch también ustedes pregúntenme el glitch no es decir yo tengo ya mi desmadre lo quiero hacer sino simplemente sería un y si yo quisiera entrar al negocio de ceros que necesito ah pues estos papeles ok y aquí los traigo y necesitamos ver a sus laboratorios ok tengo unos güeyes que los construyen en chingas si le hablo yo ahorita mañana que me visite los tengo mañana ok y necesito usted sus plantíos si me acabo de comprar un terreno y no me lo va a creer lleno estaba ya venía con esto los puedo inscribir si y ya todos felices pues si señor y estas armas de oro que es que es que vendo skins de armas y ojalá se regre ese pedo hay que probar cosas hay que como hay ya ciertos hay ciertos antecedentes en Portugal ya sabes Holanda Portugal ese es de los más cabrones despenalizó todo despenalizó pero en bajos y en bajas para aportación no tan grandes también no se la maman pero es que aparte Portugal lo hizo de la manera correcta Portugal empezó a ver los problemas de adicción como un problema de salud pública en lugar de la perspectiva cristiana y pendeja de que es una falla de carácter y es una falla Portugal permíteme romper tu fantasía lo vio desde la cuestión monetaria donde dijo detener estos cabrones y procesarlos y guardarlos y mantenerlos me sale muy caro si no está chingón al final el resultado fue bueno sobre todo por la cantidad de gente que detenían por consumos menores y decías puta wey todo el papeleo y todo el dinero y luego decía no wey no soy muy grande ya saben si Europa es del tamaño pues más menos de Estados Unidos España es del tamaño de Chihuahua Portugal es como Tlaxcala creo que es un poquito más grande pero Tlaxcala y mitad de Puebla no tiene demasiada extensión territorial no son millones y millones y millones y millones de habitantes como otro dato curioso de Portugal cuando España empezó su desmadre de agandallarse de aquí de las Indias de América los portugueses que traían una flota acá de chingón decían wey queremos nosotros entrarle al abarrote entonces un cabrón creo que fueron los reyes católicos pusieron en un mapa dijeron a ver son dos mil leguas náuticas o no sé qué madres de aquí para acá todo lo que son estas islas es tu terreno de acá para acá que ya son las Indias es mi terreno los portugueses encontraron un glitch cuando se descubrió el territorio que ahora se conoce como Brasil si ustedes se fijan en el mapa Brasil como que está sacando las pompitas para acá y Portugal podría ser una isla y Portugal dijo mira esta madre entra en mi terreno y es por eso que Portugal y esas seccioncitas de ahí es donde hablan portugués y no español Brasil no portugués digo Brasil no portugués hablan portugués no Brasil no voy a empezar de nuevo en Brasil es donde hablan portugués no español exactamente porque los portugueses glitchean el glitche de niño así es queridos y bueno para seguir con este asunto yo creo que ahora si es la hora de los expedientes médicos de Reino tengo miedo la nota es corta pero está chida les voy a platicar es corta pero rinconera ahí te va tengo miedo no sabemos cómo se llama la persona sólo sabemos cómo se llama su abogado y aunque supiéramos cómo se llama mantendríamos su anonimato a menos que se vuelva un superhéroe porque puede volverse un superhéroe pues sí bueno el abogado se llama Chris Goodnow es uno de esos abogados que obviamente esto ocurrió en Estados Unidos es uno de esos abogados que se dedican a los casos de personal injury lo que en Estados Unidos denominan de manera despectiva los perseguidores de ambulancias ya sabes cuando te lastimas como consecuencia de algo el güey está parado junto a ti ahí para decirle podemos demandar este cabrón y hacerte rico te lo mereces bueno Chris Goodnow tiene un cliente que está demandando a una compañía de juguetes sexuales oh no ok este cliente compró un bot plug baby face saludos por si tienes que explicar compró un bot plug que estaba el letrerito ya sabes la información del artículo decía que era 100% silicón ok vamos siguiendo todos le llega el chingón 100% silicón ajá 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 lo ve dice a huevos del tamaño de porpiado lo que sea ya sabes le escupe acá se lo pone y luego se va a su cita de tomografía oh no resulta que ese bot plug que estaba anunciado como 100% silicón tenía un núcleo de metal oh no el wey entra a su a su a la cámara al aparato este de tomografía para la banda que no se acuerde de la tomografía es un imán gigante el proceso de la tomografía incluye imanes muy muy poderosos el bot plug acelera a la velocidad del sonido ¿hacia dónde? hacia la cavidad en su oh no lado equivocado no sale ajá fue una anal railgun pero para adentro no para afuera oh no les vamos a compartir la foto de la radiografía ok de la radiografía sí es solo la radiografía no 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 o sea se ve gnarly pero no no se ve gore ¿sabes? entonces pues bueno acelera la velocidad del sonido se le queda alojado adentro de la cavidad del pecho sobrevive con obviamente lesiones muy severas y ahora está demandando pero ¿por qué se pone uno de esos para ir a la tomografía? digo no estoy juzgando es mera curiosidad yo como juez o como jurado yo sí diría así nomás humor me así como ay verdad ya te lo mandé para que lo veas bien sí no claro pero también estás de acuerdo que uno tiene digo independientemente de lo que sea uno tiene el derecho de andar por un bot con un bot pero si vas a una tomografía pues sentido común dirás voy a checar si es así porque al final los güeyes que escribieron 100% silicón no tienen esa madre atorada en el pecho de por vida como Tony Stark yo creo que sí se lo sacaron pero bueno porque aparte tenía un rector arc sí creo que es donde dices pues sí me voy a ahorrar el dolor de que se me ya sabes pudo haber matado a alguien si sale para el otro lado imagínate qué miedo y de qué se murió tu tío no me lo vas a creer un güey pidió y headshot son formas bien raras de morirse hay banda por ejemplo que se ha muerto en la playa porque sale volando una sombrillita y la parte picuda de abajo se les ensarta en el corazón y son vampiros a la verga ya vi la foto oye está grande parece como puta porque aparte con manija ajá pues digo ya los buttlocks tienen ahí como que esa madre para que no se te vaya pero pues esa madre también entró tuvo que eso sí era 100% silicón exactamente pero pues ahí está la nota camarada seguramente para los que nos están viendo en video bicholón les va a poner en algún lugar por aquí o por acá o donde sea la fotografía de esa madre igual y también los que nos están viendo en video vayan al canal de telegram no queremos que nos desmonetice youtube pues sí mejor y sabemos que son unos cochinos morbosos y van a ir de todas maneras y bueno pues qué pedo yo para ir acabando esta farsa vamos sacando las recomendaciones que es muy temprano así es camaradas yo más que recomendación traigo una invitación traigo un quítese de tapujos y de perspectivas exquisiteces así pedantes y petulantes y hágase un favor y vaya a ver Fast and Furious X porque Vin Diesel y su familia necesitan su apoyo ah chinga tu madre Carlos cómo recomiendas si usted es fan del universo cinematográfico de Marvel y no es fan del universo cinematográfico de Fast and Furious usted es un cochino hipócrita porque Fast and Furious ha dado una masterclass de cómo se mantiene una franquicia fresca luego de 10 películas 10 llevan en teoría 9 porque esta es la 10 pero 10 pinches películas y han ido encrechendo de ser una película policiaca donde Paul Walker quiere atrapar a Vin Diesel y al final nace un bromance que duraría 10 películas pasando por un pedo donde choquemos el coche contra el submarino aún el satélite no funcionó hay que irlo a pagar al espacio ponle cuetes a mi Hot Wheels ha sido una masterclass de ese tipo de cine de acción tan así que ahorita para esta entrega están invitando a Jason Tronquito Momoa a ser el villano y que la neta lo otra bonito de lo que logramos ver en el trailer nadie se toma en serio la película eso creo que es de las otras cosas chidas ellos van a divertirse y Jason Momoa digo yo voy acá y quiero tener una barba y bigota de culera o tal vez así es pero me estoy viendo muy crítico porque si se le ve así como de ponte minoxidil Jason Momoa para que se te ponga acá chingona ajá pero bueno yo quiero ser malo como la carne de puerco así porque mató a mi papá se comen los mocos ajá y ves como se divierte siendo el malo y explotando y algo que que creo que muchas personas no han terminado de entender de Fast and Furious es como lo que jugábamos cuando teníamos nueve años con los Hot Wheels y que brinca y corre y así y que abrían así las puertas para hacer exactamente desafiando las leyes de la física desafiando la lógica como pasaron de ladrones de carretera a espías internacionales fue tan gradual que no nos dimos cuenta y de las otras cosas interesantes es que ha catapultado la carrera de personaje de actores perdón de películas de acción donde ya es un must donde también al haber habido 10 películas no te has vuelto un wey de película de acción así al 100 si no has ido o a rápidos y furiosos o al universo de los indestructibles y donde yo espero algún día que los machopen sería exquisito no mames eso si lo vería la de indestructibles contra Fast and Furious sería así sobre todo porque hay personajes que están en las dos como uno de los actores favoritos de mi abuelita Jason Statham de tu abuelita es Jason Statham no me sabía su serie de películas favoritas eran El Transportador era así donde con trompadas y el wey acá que pelea y así todo pelón seguro tu abuela decía ese sí es un hombre de verdad por eso mi nieto se parece a él si fuera de desmadre denle una oportunidad me puse a leer un poco unos reviews y creo que en esta le están bajando un poquito las rayitas porque en la anterior donde fueron al espacio ya era muy cabrón o sea lo siguiente era viajar en el tiempo o sea donde damos un poco back to the basics y han sabido mantener a la franquicia fresca teniendo una premisa tan estúpida como son weyes en coches o sea es así donde si yo fuera Marvel si yo fuera DC si yo fuera Star Wars estoy viendo a ti Star Wars si tomaría nota así de de cómo mantener su franquicia fresca sin tener que estar haciendo pendejadas donde han sabido han sabido mantener el universo de Fast and the Furious fresco y crecerlo de una forma no voy a decir orgánica porque si trae como esteroides así donde han hecho arriesgues como Vein han hecho arriesgues muy cabrones pero que que la banda dices pues es Fast and Furious ellos mismos no se toman en serio así es que denle la oportunidad y platíquenos aquí déjenos en los comentarios cuál es su película favorita de Fast and Furious va está bien no mames porque hay de las otras cosas en este nuevo trailer sale una versión nueva de Sumale Mambo para que mi gata aprenda los motores como sinfónico que también esa canción se hizo súper popular con la segunda de Rápidos y Furiosos o la una como dato curioso de Daddy Yankee el el OG del reggaetón del género ah huevo representing pero bueno pues ahí está ya y ahora sí si quieren una recomendación de verdad que de veras es ñoña les puedo dar la mía Rápidos y Furiosos es ñoño es bro ñoño la resistencia significa familia también así es pues bueno queridos ñoño escucha seguramente recordarán que en el episodio anterior que todavía no existe en video si te estoy viendo a ti bicholón les mencioné a manera de teaser de la película esta de los rusos que se llama Guardianes de la Noche maldita sea voy a tener que terminar el video porque esa película sí me gusta yo pensaba ya ignorarlo y dejarlo como el episodio perdido está muy buena la pinche película digo obviamente con las fallas de ser una producción pues que a lo mejor no tiene todo el presupuesto y lo que sea pero está muy chida y se llama Guardianes de la Noche la película es rusa en ruso se llama Nochnoidozor si la andan buscando hubo una continuación que es Guardianes del Día donde sigue habiendo chingadasos y lo que sea y ya no hay más sin embargo lo que les vengo a recomendar no son esas películas que si las quieren ver véanlas porque están chingonas lo que les vengo a recomendar es la saga de libros en las que está basada el escritor es un cabrón el escritor es un cabrón ruso bueno sí y no él nació en Kazajstán técnicamente es kazako kazaj pero nació durante cuando Kazajstán era todavía parte de la Unión Soviética entonces pues técnicamente sí era ciudadano de la Unión Soviética y ahora vive en Moscú el autor se llama Sergei Lukianenko es un autor bastante conocido en Rusia tiene varios premios por historias cortas escribe sci-fi y otras cosas tampoco es una persona particularmente brillante o generosa el güey apoya la invasión de Ucrania por ejemplo o cosas así en este caso yo sí les diría róbense sus libros para que no obtenga dinero pero bueno digo obviamente pues no venimos aquí a hablar como del güey si se roban sus libros pues el güey no obtiene ningún beneficio así que está chido pero él tiene varios se llaman si existen en español yo ya los ya los he visto por ahí es la saga de los guardianes no sé por qué le pusieron de los guardianes debería ser de las guardias pero bueno entonces es libro número uno guardianes de la noche libro número dos guardianes del día libro número tres guardianes del crepúsculo libro número cuatro los últimos guardianes ahí es donde ya llevaban tres libros y seguramente el que los traducía pensó verga la guardia porque no tiene sentido los últimos guardianes es mucho mejor la última guardia y después de ese los nuevos guardianes el sexto guardián que es el último libro que ha salido lo acabo de terminar hace poquito por eso traigo fresca la recomendación todos estos los guardianes y capulina y tinieblas exactamente todos estos libros ocurren en un universo donde todas las cositas raras existen los magos las brujas los hechiceros los vampiros las personas que cambian de forma no solo a lobos sino son teriantropos ándale son nahuales básicamente etcétera etcétera esta saga también es interesante leerla porque pues obviamente traducida y lo que quieras pero no deja de haber sido escrita por una persona de otra cultura que si es medio ajena a nosotros estamos de este lado del charco nuestra cultura mexicana pues es como la tenemos la cultura gavacha permea es una capita que está por encima de las culturas de todos los otros países occidentales entonces la entendemos en el caso de los rusos hay cositas de repente ahí como que interesantes están escritos de una manera bastante rusa entonces pues hay como que cosas ahí interesantonas esta saga sigue las aventuras del camarada Anton Gorodetsky que empieza como programador y acaba como un otro así es como se llaman los humanos que tienen poderes otros acaba como un otro de elevado poder entonces bueno lo que me gusta mucho de esta serie aparte de que cada libro es un pedo así como que puta ahora se va a acabar el mundo por esto y tenemos que arreglarlo y hay así como que muchos misterios y sorpresitas y cosas que embonan y lo que sea leyendas es exacto es el universo el universo los otros están divididos en los de la luz y los de la oscuridad y parte del pedo es que hicieron una tregua no tanto una tregua hicieron un convenio con el twilight con el crepúsculo que son como que capas inferiores de nuestro mundo desde donde proviene su poder y donde este crepúsculo tiene cierta voluntad tiene cierta inteligencia etcétera entonces tienes los güeyes que son de la luz trabajan en la guardia de la noche porque vigilan a los de la oscuridad los güeyes que son de la oscuridad trabajan en la guardia del día porque vigilan a los güeyes de la luz y por ejemplo los vampiros no hay vampiros que sean de la luz todos los vampiros son de la oscuridad eso no necesariamente significa que sean malvados es simplemente la predisposición o la manera en la que crees que funcionan las cosas si eres de la luz pues eres este paladín ya sabes lawful good si eres de la oscuridad pues no necesariamente eres chaotic evil a lo mejor eres lawful evil o lawful neutral por ejemplo entonces pues bueno por ejemplo los vampiros tienen que ir con la guardia de la noche que son los güeyes de la luz a decirle oye necesito un permiso para convertir a mi esposa en vampiro no pues a ver tus documentos no pues si ahí está o no que no o cosas así entonces siempre están como que tratando de mantener un balance y lo que sea y bueno se va desarrollando la historia y muchas cosas cambian pero ese es así como que el asunto principal entonces está chingón porque te enseñan de dónde vienes aprendes todas las historias aprendes por ejemplo que los primeros otros fueron los vampiros los segundos otros fueron los nahuales los terceros otros fueron las brujas y así te vas llevando hay un montón de reglas los hechizos las peleas la manera en la que funciona la magia que en este caso la magia es una falta de no un exceso de entonces está bien interesante las dos películas a mí me gustaron un chingo sí yo las fui a ver al cine cuando salieron y estaba cagado entonces pues bueno ahí los recomiendo ampliamente de preferencia digo yo entenderé si ustedes quieren darle dinero a serguel lukyanenko para que el güey pueda seguir apoyando la invasión de ucrania y otras políticas igualmente pendejas pero si no pues ya saben investiguenlo por ahí están todos disponibles la saga de los guardianes de serguel lukyanenko altamente recomendada fantasía urbana moderna rusa esa es la actitud y no le den dinero oye porque mi teléfono no prende ah no está prendiendo es que se instaló una actualización en fin pues ya con esto terminamos el episodio del día de hoy lástima que terminó el podcast de hoy pero pronto volveremos con más diversión así es queridos ni escuchas pues ya saben rápidamente aquí los anuncios parroquiales de siempre en algún momento va a salir el episodio pasado yo creo que sale si no antes que este por lo menos salen juntos yo creo que lo voy a sacar luego así para que que la gente que se cree esa mítica que se cree la mítica del episodio perdido que la banda así donde por primera vez Dajnak y bichos grabaron juntos y volamos muy cerca del sol porque eso de porque no es lo mismo grabar en una sola cámara que grabar el audio en dos micrófonos respetando que nos viéramos bien porque ya habíamos grabado juntos con dos micrófonos lo que nunca habíamos hecho era grabar juntos con dos micrófonos sin aislar los putos micrófonos porque nada se iba a ver las almohadas y la muralla ahí en medio y es por eso que volamos muy cerca del sol pero ya saldrá aunque suene pinchito ya saldrá y ustedes van a decir creo que prefiero que exista esa mítica del episodio perdido a que lo oigan y digan hay tanta pedo por esto lo voy a pensar no ni madre sácalo ya bueno ustedes queridos ni escuchas nos dicen ahí si quieren que bicho la saque y leen el episodio dejen comentarios aquí abajo diciendo Simón que salga el episodio perdido y bueno pues ahora sí ya para ir terminando este asunto muchísimas gracias a todos los camaradas que nos han estado acompañando la banda que nos escucha en los agregadores de podcast la banda que nos escucha por Patreon también muchas gracias a los que nos ven en YouTube ya saben suscríbanse alertita like comentario agarren los teléfonos de toda su familia y también suscríbanse eso nos ayudaría mucho muchas gracias a la banda que ve nuestros reels en Meta Facebook Instagram también todo eso saludos a la banda que está igual en Conexión Dispersa abrazo al buen Israel y también un saludo a todos los que nos escuchan por el 89.9 del FM en Tequisquiapan Querétaro a través de Radioactiva Radioactiva TX hogar del ñoño así es y bueno pues ya para terminar recordarles como mencionó Bichalón tenemos nuestra landing page nonocast.com desde ahí pueden entrar a todos lados las redes sociales el ñoño blog que en algún momento vamos a volver a levantar también al canal de Telegram de la resistencia para el material audiovisual de apoyo al servidor de Masto donde la resistencia para el cotorreo también a todos los agregadores de podcast donde estamos montados y también a los canales de video y al Patreon donde pues a diferencia de otras redes tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costra y a nuestra costa también a nuestra costa pero pues sí pero bueno nos permite a muchos tratar de vivir de lo que amamos entonces pues dense una vuelta y ya saben el material exclusivo material liberado con anticipación material que nunca se va a escuchar en otro lado fotos cachones de Bichalón experimentos de ñoño labs etcétera etcétera entonces pues suscríbanse asómense activen las notificaciones para estar siempre pendientes ¿no? y hablando de los Patreons quiero agradecer a Angelito, John Walker, Ovelord, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romos, Ferio Ortiz, Francisco Novello, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Tampiloreo, Los Apos, Rosquillas, Sergei Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanquequen, Isra, Lord Commander, La Familia Rufián, Raúl y Derikov. Ustedes, camaradas Patreons, son el plástico de pintor que se dobla, se pega con cinta, se llena con polvo de carbón el aire dentro de esa bolsa se calienta, eleva un microbarómetro a 20.000 metros de altura y graba sonidos misteriosos de mi corazón. Así es, queridos ñoescuchas, muchísimas gracias. Ahora sí, nos despedimos, yo fui a RobaDashNaxu, senovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Oye, cabrón, eso estuvo muy resistenciudo. Y como todos los episodios, me despido diciendo... ¡Nyo, ño, 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 cá, zo! ¡Nyo, ño, 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 cá, zo! Igual nunca sacamos el episodio perdido. Gracias. Gracias.